Esta es una práctica de boxeo en el Polideportivo Generaleño. Esta disciplina se encuentra muy activa con entrenamientos tres veces a la semana. Hace unos meses comenzamos otra vez a utilizar las instalaciones que corresponden a la disciplina de boxeo en el Polideportivo Pérez Celedo, para lo que son, para entrenar boxeo, gracias a Dios. El boxeo en Pérez se ha mantenido activo desde hace años, solamente que estas instalaciones no están utilizando como tal. Pero ahora sí, los días martes, miércoles y viernes, a partir de las 6 de la tarde, aquí se están entrenando los muchachos de boxeo. La cantidad de personas que entrenan boxeo en el Polideportivo viene creciendo. En este momento hay 15 personas, más o menos se mantiene así el promedio, 11, 12 personas al día, o pasan también hasta los 21 por clase. El trabajo es fuerte para llegar en un buen nivel a las eliminatorias de Juegos Nacionales y otras competencias. En este momento los muchachos que están ahora están en edad de competición, estamos desde ya preparándonos para las eliminatorias de los Juegos Deportivos Nacionales, y también para el Campeonato Mayor, es muy importante el Campeonato Nacional de Categoría Mayor, que se llevará a cabo a principios del otro año. Además del Polideportivo en Pérez Celedón, hay escuelas de boxeo en Palmares y General Viejo.